Y vamos en la parte de cómo poder empezar a invertir en, dice un poquito el temario, invertir en Wall Street desde México. Esto era un concepto lejano a la realidad hace 20 años. Inimaginable el poder salir a comprar títulos de empresas como General Electric. General Electric es la única empresa que desde la fundación del índice Dow Jones todavía permanece. Y bueno, pues la gente que sabía de inversiones y quería salir a comprar títulos de este monstruo norteamericano, pues tenía que llevarse su dinero. Y empezó, me parece, a través de una muy acertada decisión, el permitir que se creara este apartado para que el cliente convencional, ustedes o yo, un fondo de inversión, por ejemplo, o las Afores, clientes institucionales hoy ya muy variados, pueden adquirir títulos de muchísimas empresas que tienen su residencia afuera del país, ¿no? Con la salvedad de que algún acceso de bolsa en México tiene que solicitar la inscripción y llenar algunas formas, algunos requisitos administrativos para que la emisora pueda empezar a cotizar aquí en México. Esto le ha permitido muchísimo crecer al mercado. Es un poquito chistoso ver que mientras de un lado hay 144 empresas nacidas en México que cotizan en la bolsa mexicana de valores, entre acciones y ETFs, hay más de 900 títulos en el sistema internacional de cotizaciones de la bolsa mexicana de valores. Y va a ser mucho más sencillo que el mercado global siga creciendo a un ritmo más rápido que la parte mexicana. La diversificación que esto nos permite es enorme, pasando por el, sobre todo durante los últimos años, el sector tecnológico que ha tenido un crecimiento enorme, podemos comprar desde México acciones de Netflix, de Microsoft, de Google, que hoy bueno ya es Alphabet, pasando por las de siempre, ¿no? Clientes que tenían hace 20 años la cosquillita de comprar acciones de la aspirina, ¿no? De Bayer, pues lo pueden hacer igual que de Ford a últimas fechas. El sector automotriz se ha diversificado mucho y hoy un cliente en México ya puede comprar acciones de Ferrari, ¿no? O bueno, de Tesla, ¿no? Que es como la tendencia actual, pasando por, pues cosas ya mucho más específicas, tal vez como Disney, que es algo más enfocado al tema de, pues de entretenimiento, de medios. Y a la parte industrial, pues están las petroleras, ¿no? Está ExxonMobil y bueno, hasta equipos de fútbol, ¿no? Alguien me decía algo, algún día los egipcios en México ojalá pudieran llegar a emitir títulos, falta muchísimo para eso. Pero bueno, ya hoy se pueden comprar títulos del Manchester United desde México. El concepto de invertir en Wall Street tal vez estaba un poco lleno de clichés. Era llevarse el dinero al ombligo del mundo en donde estaban los grandes inversionistas, pero hoy me parece que ya no es necesario hacer eso. Entendiendo algunas cosas muy puntuales, como que toda acción, todo título extranjero en México tiene que liquidarse en pesos, es un tema de regulación. Eso significa que ustedes ponen 100 pesos para comprar una acción en dólares y en la evaluación del día, por ejemplo, si la acción vale 5 dólares y el dólar está a 20 hoy, pues les alcanzará exactamente para comprar cuatro acciones, perdón, dos acciones. Y cuando uno regresa al dinero es exactamente lo mismo, siempre se entregan pesos, no se pueden entregar dólares, es un tema de ley que así siempre ha estado establecido.